Muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Gigiado 1.1.7 que dijimos que no debamos abandonar es cierto que tal vez tuvimos unos cuantos puro huevitas, pero ya estamos con el imiscuto ya me tengo idea bueno, terminamos la casita ven síganme que por cierto acabamos de ver que ya había traída no avanzamos mucho fuera de cámaras, viene que ya me voy a matar a saber no avanzamos mucho fuera de cámaras, pero se acuerden que nos dejamos, por cierto estamos con Emiliano 1.2.7 Saluda hola bueno y más o menos hacía unos decabando y me encabinejando con esta casita agrandándola obviamente mira así que voy a empezar si ah, también suelo, no? no, yo también, no pero no sé si usted es de acuerdo con que sea esta piedra eh, yo pensé que lo que el suelo, mira el suelo debería ser de de los ladrillos de esta piedra que bueno, ves que con ellos están ves los ladrillos que tengo en Shadow World ves los ladrillos con los que estaba haciendo mi casa en Shadow World verdad que están muy bonitos sí, pero te de bueno, te iba a decir, déjalo un poquito hueva hueva, sí, sí, sí hueva hueva pero te iba a decir, pero primero hay que tener sus dimensiones definitivas, no? más antes de empezar a cambiar las cosas y todo y hay que lograr hasta abajo porque si no los mobs son los mobs son un poquito casados de nada, aquí viene estoy jugando con un jambico, no? hay que jugar los familia a ver, si tú puedes van ganando un poquito la casa y yo como pueden y yo como pueden no muestras las noches para que no te manten ajá está quedado, eh yo tengo los 6 lados yo tengo los 6 lados y tú, tú? ajá yo fui a la mina que ya sabemos que quién es el buen el buen miniego que se mete en una mina y no sale de ahí hasta que obtiene lo que quiere, que lo que quiere es diamante como lo dicen The Tilt algo que ustedes no vieron porque es un mundo super para el que yo tengo personal pero me metí en una mina y en los 7 minutos hay con 19 diamantes oye que? este como se llama esto? olvido, se me olvidó el festival si, x como buen miniego que soy se me olvidó un pico ufff un fancominero alto es el si, no es que yo es que nos hicimos un pequeño por vp o sea, desde el que no estoy mentira y pensaba que tenía un pico yo lo maté dos veces y él me mató una vez Emi ¿me tiras un pico? vale, pero déjale ahí en tu puentes cabía bastantito por ahí es que ni es pico sino como voy a pitar ¿De qué te lo tiro? Iron Iron Oye, ¿crees que voy a aplicar el diamante con un pico de piedra? No, no, te quería preguntarte que lo quería ¿De diamantita? No, es eso, Iron No, si, si hay diamantes Ya lo sé, ya lo sé, me acuerdo, pero, Iron ¿Quieres conseguir más diamantes? Luego ponernos bien Si, si Bueno, en realidad son nuestras cosas Compartidas Compartidas, ven Mira, yo voy iluminando aquí abajo Para que aparezcan muchos mods Te voy a dar uno que yo estaba ilusado Para que haces los tres como para hacer una De las rutas para diamantes Acaso no me olvides Si Muchas gracias Yo, pues te voy a empezar a la mejor Yo digo que voy a decorar primero No, men, es que por mal quiero saberla Tienes que ir a casa Y luego empezamos a ¿Cómo se llama? A cambiar las paredes Y todo eso Exacto, bueno, entonces voy a poner este De fondo para que tampoco se haga muy feo Ajá Y me voy haciendo unas partes, pero de tiempo Sí, para ir consiguiendo más materiales Y expandir la casa Oye, que vamos de ese episodio, ¿no? Ajá, ajá Hay veces Hay veces que no puedo, que no me acabo el tiempo Pero si puedo subir algún videito a Youtube Lo hago Más o menos ahora sí Por ejemplo, es que tengo 141 videos En más de dos meses Voy a ir a matar animales Porque no me va a faltar comida Sí Yo tengo buenos panes aquí Nada más que como dice, el de Amina Tiene que estar bien alimentado Si no, no voy a minar ¿Piedra? Emi, creo que esta mía es una basura O sea Si no es una amiguita, bebé Uff En mi perspectiva Esta mía es una basura En realidad vas a encontrar 39 estantes de llevando No creo que pase, pero Sería bonita así si puedo No, pero Emi, de verdad, creo que esta Oye, ahora que lo pienso Voyte una vez por el bloque de oro ¿Cuál es el bloque de oro? El que dejamos del pantal Oye, ¿qué hacemos en el logro de De energía renovable? Ah, no ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Te acuerdas del logro que no nos dejabas? Donde que supone que tiene que hacer este con Carbón vegetal y todo eso Ese logro no se hace como lo estábamos haciendo Tienes que utilizar, ¿cómo se llama esto? Tienes que utilizar un bloque, este Digo un bloque Tienes que utilizar carbón vegetal para hacer carbón vegetal Ah Por eso renovable Si, bro, si, bro No, esta, la cueva anterior No estaba para nada buena Esta cueva si Bueno, la cueva anterior En realidad nosotros no nos encontramos en la cueva Nos encontramos parte de una cueva ¿Qué? ¿Qué es lo que te parece? Estoy muy amable ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? Sí Pues sí, bueno, ¿encontramos? O yo encontré ¿Encontramos? Bueno, ¿quién fue quien la vio primero a través de una fila? ¿No que todo es compartido? Todo es compartido Excepto el médico Creo que estoy súper perdido, Benny ¿Dónde? Creo que estoy súper perdido Y entre los dos soy el que se orienta Ah, no, ya veo Puede ser que venga por aquí o por el otro lado Pero esto se ve más empinado Y miren, cosa que me hace tan buen dinero Es ir por lo empinado Por lo difícil de la vida Lo cual, al parecer, me encajo a poca ¿La verdad? ¿Qué? Me quedé sin comida Me quedé sin comida Me quedé sin comida ¿Estás acá allá? Ya no me sé Ah, sí me dio ¿Qué? Hambre Es la primera vez que me da hambre por comer carne Me quedé sin comida Emi Encontré a la Buena, buena Señal Ni tan buena Ni tan buena Porque Ah, no, sí Sí, sí, sí Pensaba que aquí se acababa la mina Pero no Bueno, la mina más baja Más baja Más baja Más baja Más baja Más baja ¿Qué te gustaría Este, mostrar nuestro mundo? El mundo El mundo El mundo El mundo De las Ellas y eso Uy, sí, está que bien Pero en un futuro video Si este video Llega a Que te viene Like, sí, sí, sí A ver Tú pon la meta de Like ¿Qué? Casi Se me hace justo Dos Unos Unos Cinco millones de Like Se me hace justo ¿No? No, mentira Yo digo que Uno Que No, no No, no, no Emi, ya empecé Emi, esto huele mucho a diamante Esto huele mucho a diamante Es 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 Casi De acuerdo Que Quédame Es ¿Por qué? Es Encuentra llamante Está buena ¡Por algo Casi Klum Te 5 diamantes extra, y la pila azul bien, y ya está. Que bueno. Oye, ¿tienes pensado hacerlo a una lanza? Como quieran los subs. Yo recuerdo que a veces hablo puesto para hacer lanza y no cago una. Bueno, yo de la lanza no la acabo para hacer lanza. Yo soy más tipo agua, o bueno, de los que utilizan agua para hacer lanza, o bueno. Yo utilizo la resta para la zona de lanza con nutrientes. Oye, ¿tu cámara es la amarilla o la blanca? Eh, la amarilla. Vale. Ya tengo una cámara surrea. Si hiciste un poquito de llamada con mi, no me puedo ir. Y mi cama aquí, que era la blanca. Y la acabo de grabar en su cama de color. Sí, pero. Emi, ¿me haces una cosa? No. ¿No parás este vídeo? ¿Por qué? Por nada. Bueno, chicos, creo que ya volvemos. ¿Qué hiciste, David? Creo que ya volvemos. ¿Qué hiciste? Pues cuando salga en el video los abogas Ay no, no soy tan tonto Hugo No soy tan tonto Ay que sea no soy tan tonto Yo me dio miedo Va te digo Tu cámara es el aboguillo Te dije que era la otra para yo quedarme con la otra Pues eso Ven el video si quieres No, pues mira No sé, no sé, no sé si es un lago de lava, lo voy a tirar ¿Cómo no sé si quieres? Porque mi cantidad, cuánto me encuentro maldito Bueno, no hay un lago de lava muy cerca Pero lo que sí hay cerca es Lo que sí hay cerca aquí es un larguísimo del abismo Yo estoy justo en lagos de lava Estoy encima de un montón de lagos de lava Creo que estoy en un marido de lava No creo que vuelvas a encontrar esa casa en tu vida ¿Qué pasaría si ahorita la... Si me vieran volver a ir de la mina con la cama? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Mi cantidad de agua me llegí ¿Qué pasaría? ¡Uy! Me quemé Me quemé ¿Y on si la comida? Ah, se paró ¿Bane agua? Sí, bane, estamos baneando. ¡Baneable! ¡Baneable, bromo, baneable! ¡Verdad! ¡Baneadísimo! A menos que te estés invitando no podrás. No, yo no te invité. No, yo sé, pero a medio chido. ¿Me necesitas? No, no, pero a medio empiezan, porfa. ¿Qué pasa? Vamos, la lava al padecer. El abogazo. Evi, aquí tienes que ver más de un diamante. Ya ahorita no hay ningún abogazo. No, no te invité. ¿Cuándo ya no volverás a ver esa cama en tu vida? Guau, guau. Imagínate que llego y... con la cama, de nuevo. No creo. Chicos, vamos a... Díganme si quieren que se ve... Bueno, díganme qué es que va a pasar. Voy a salir a la cama. A la villa. O en la cama. Para que a mí se quede algo. ¿Qué? No, no soy bien. Ah, soy bien. Ah, soy bien. Toca jugada. No, no, no. Ahora controlero, no sé por la volla. No, no, no. ¡Un tridente con! Un tridente con. Un tridente con una agua. Un tridente. Tiente con ¿Quién te con? Un tridente con. Tridente con ahogado. Nooo, un tridente con ahogado. ¡Nooo! No, no. Yo quiero ver el nuevo also. Ven, me merezco muchos abonzos. Tengo 13 diamantes, Emi ¿Me la sigo jugando a buscar más? ¿O me regreso? Sí, yo creo que me regreso. He encontrado 19 en otros mundos, como ya saben, pero yo creo que me voy a regresar. Llega un momento en que cada minero sabe el momento de la retirada. El día del diamante, más nuevo casi. El día del diamante cuando nos cae a casa. ¿Alguien se queda aquí? ¿Obo? Uf, un buen día. Hay un creeper cerca de la casa. Uy, apienta, lo dejo. ¿Por ahí? Ya no sabéis de la mina, encontré el nuevo diamante. El fuego aquí. Ya se está viendo, ¿eh? No, explotó en el agua. Explotó en el agua. Eh, no se acercan a la unita. Echate mucho bufón. Echate mucho bufón. ¿Emi hay algo de vieja, confiarme? ¿Cuál? ¿Mi casa y algo hasta que salga? No. ¿Eso es la vieja, confiarme? Si te cae el agua, perdimos la propia masa. Bueno, en realidad también vemos las pausadas. Aquí grabaditas. ¿Y sabes cuántas veces me ha caído el agua a hacer eso? Yo te sabía Minecraft. ¿Algo estas cosas? Me he caído el agua. Oye, Emi, ¿me ves? Estoy de abajo aquí, veo tu name tag. Ve tu name tag. Emi, ¿de abajo a ti? Es mi antipan, ¿qué sigue siendo? Es mi antipan. Es mi antipan. Oye, ¿sabe? Emi, si me traes dos setas, un poquito de madera y una flor azul, te doy más corazones. No, no, no. Ni quiero. Te paro una de las dos corazones. No, no. Ni quiero. No, tranquilo. Pues para no morir, culo. Ah, yo estaba aquí. Y tengo una vac... Y hice justo una bajada. Para estar justo... ¿Cómo se llama? Hice una bajada ajustada. Capa... 8, 12. Una capa de... ¿Me puedo poner el video? Porque no lo voy a hacer. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, yo voy a empezar a hacer este... Emi, ¿pudieras? Un segundo. Ya tengo... Ya estoy debajo de la casa. ¿Qué hago? Ya no es tu nombre. Tú suba, tú suba. Eh, bueno. Sí, pues sí. Casi me quedo aquí modestando. Creo que le voy a hacer la otra vez. ¿Ah? ¿Tonta? Ah, está bien. No, no, no. Alguien me lo va a hacer. Bueno, voy subiendo por otra vez. Si es que ya me sonado. Está bien. Está bien. Ya... Como me empieza, creo. Ya veo la luz. 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 ¿Qué pasa? ¿Oye toma? ¿Qué? No me traigo las palitas para que... si quieres ayudar. Ah, sí. Pero primero voy a guardar las cosas en el cofre. Y no me voy a conseguir guardar estos... perder estos tres diamantes. Tenemos diecinueve. Ya nada más... ¿Oye? ¿Cuánto voy a dar? Mmm. ¿Oye? ¿Cuánto voy a dar? Sí. A ver las palitas... Bueno, no se ha acabado. Sí. ¿Quieres que estos son una garfa de... zombies? Sí. Aquí, rameo. ¿Dónde está? ¿Quién es? No, 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 no puedo. ¿Dónde está? ¡Dónde está mi Playmix! Yo me quedé súper gallana. Ah, sí, para tener un túnel. Tú eres bien gracioso. Sí. Espera, me diste una gran idea. Yo digo, hay que ser un túnel y hay que dividir aquí como que hornos, mesas de carteo, mesas de tal, y así. Almacén y todo, ¿no? Cuarto de mi cuarto de mi cuarto de mi cuarto. Toma, se hace tu cuarto donde se te antoje. Bueno, hasta luego, amigos. ¿Cuál día quiero más? Emi, ¿puedo ser mi propio de casa y accederme? ¿Más? Que si puedo ser mi propio de casa y accederme. No, 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 tranquila, no. En esta serie voy a quedarme en esa casa. Es que normalmente, miren, otro dato a mí. Normalmente, me voy diez años a... Emi, voy a explorar la taiga, ¿eh? Vivimos a lo lejos. Yo sigo con la casa. Sí. Pero te iba a decir... Es que, bueno, te iba a decir a la gente. Yo normalmente me voy al Tinto Pino Y me hago mi propia casa Así, hipergigante Y, o sea, de repente Me empiezo a acceder Y no es como lo que he hecho en mis series En mis series he hecho cosas cortitas Para que no se queden La gente hartándose de tanto que he construido Pero ninguno se privado Y como yo no me voy a construir Según mi proceso que le encanta construir ¿Cómo se llama? ¿Me pongo a construir como loco? Y al final me hago una casa gigante Emi Ven pa' Ven pa' acá No puedo, no puedo, no puedo Bueno, luego ponemos Rabin gigante Esto puede llegar capas Esto en el futuro Si fuera el 1.17 Esto podría llegar capas negativas Próximo episodio Esperando la gabina Bueno Ya queda poquito tiempo Este episodio Mientras Vamos por mi casa Oye, más taiga O sea, ya Más taiga Si ya se alcanza La verdad Tenemos ¿Cómo se llama? A ver Tenemos Cañas, ¿verdad? Sí, tenemos dos Ah, pero Ah, poquito Me llevo más, ¿no? Es un montón de cañas acá Y como tal vez Quedamos a empezar Con la mesa de tratamientos Es que hoy me voy a encontrar Dos diamantes Principalmente Para obviamente Tener la mesa Y como se llama Para que ya estemos Tener la mesa Y empezar a encantarnos Vamos a decir Seguir a encantarnos Y luego a encantarnos Alguardo definitivo ¿No? Bueno, primero Mira ¿Estás ahí? Sí ¿Según? Si le he sido Llamada Puedo hacer ¿Cuántos de aquí se van a traer? Emi, creo que me fui 200 montañas Más lejos Creo que me fui 200 montañas Más lejos Bueno, bueno Creo que por aquí Voy a ir dedicando Este episodio Emi, un ahogado Fue del agua ¿Está aquí en el sanguíneo? Sí, estoy dejando A ver Me saludo Me saludo Fudo Pero bueno Creo que por aquí Voy a dejar este episodio Recuerden que por aquí Voy a tener Una Una lista de oposición De más de esta serie Y Un botón Y un botón De suscripción Por si quieren Suscribirse Y así que Con esto me despido Adiós